Junt d'Amsterdam, campeón de la Copa de la UEFA, en derrotar el Torino de Rafa Martín Vázquez, 2 a 2. El Línea había señalado servicio de portería, pero sembra que Marín López indica corner a favor del Ajax. Del Ajax ha rebutjat Laza, busca la pilota Prosineski. El partido al 3 minutos, en eixa caiguda de Butragueño, sin l'área de castig de la porta defesa per Stanley Mento, por ser titular de la selección holandesa. Al llanzament del corner, Robert Prosineski. Al pal curt estaba colocado Butragueño, la pilota per Amichel, Prosineski. Santú el croat, en este momento xafa el área, intenta el dribbling. La teua pasada. Jata al corner, segón per al Real Madrid, que es la teua prova de foc abans del desplaçament a Barcelona. Esguí el primer partit que juga el Madrid, Albert Mabeu. Al servici del corner, Robert Prosineski, des del cantar Esquerra de la porta de San Límenzo. Bueno, Butragueño, dis l'área de meta, a Pentinadia 3, Plin. En la presente edición, un convidat de Molmes-Relleu, como es el Ajax d'Amsterdam, que té a les seus vitrines de tres copes d'Europa. El centre, en la línea de creación de Iguerem, Hierro y Prosineski. Y en punta, Butragueño y Zamorano. Continúa Rory, y salpaz Prosineski. Al menos esa es la impresión que nos ha dado en esta repetición, cuando juega Prosineski. El balón nava destinat a Perkamp, que no arriba. Sandú Prosineski, verá Paco Llorente, Límenzo. Busca el balón Perkamp, también Prosineski, que sigo aquí atallad. Giloy y Paco Llorente, cara a cara. Va a entrenar Perleo Benjáquer. Va a ser campeón de la Copa de la UEFA y finalista de la Copa de l'Alma. Perfer, Van Gaal, que deia hoy en unas declaraciones que si el Real Madrid té problemas, porque ha de fer y adaptar mejor dicho el sistema nou, él también va a tindre sus problemas. Juanes Bavore, de sopte, como de segón entrenador de Benjáquer, va a pasar a ferse cárrec del Ajax la pasada temporada. Atenció al sud, encapçalen amb 5 punts. El Feyenoord i l'Ajax d'amplir. Y torna cap a Lidmanen. La presió de jugadors del Madrid, Lidmanen que rebulló el Berkamp a la dreta. Per permetre l'entrada de Deburg, quan ja juga Prosineski. Lidmanen que rebulló el Berkamp, pero talla Prosineski. Prosineski, entrada de Roi, continua Prosineski. Sanchis, en el minuto 22, no en molt bona posició. Lidmanen que rebulló el Berkamp, pero talla Prosineski. Való a rere. Caro per a Nando. Encaptura Llorente, Prosineski. Sanchis, en el minuto 22, no en molt bona posició. Doberman, Prosineski. Directament fora. El públic que comença a estibular el Real Madrid, l'ha rebut amb aplaudiments. I és que el repte és este. Escaparate. Benito Choro afirmava el mateix respecte al Santiago Bernabéu. Berkamp intentava el control i se n'ha anat el baló. Ixarà ràpidament al contraatac el Real Madrid. Otragueña y Zamorano. Per tant, si es va a parlar de Meri, de Pettersson, la pressió de Meri, de la defensa del Madrid. Estan lents. Estan l'immenso. A 4'10' vista del inicio de la Liga. Prosineski. Habilita a Mikel Laza. El jugador del Ajax. Prosineski penja la pilota. Atenció al vol d'Ivan Bamba amb Zamorano. Per a Denis Berkamp. I entrega el baló Prosineski. Prosineski busca Zamorano, també Michel. Avantatge per a Frank de Burr. Permet. Llorente per a Prosineski. Con a l'acció de Pettersson. Ara toca Berkamp, Pere Roy. De Burr. De Burr. Per a Crick. Al captura Prosineski. Zamorano. Michel. Otragueño. A favor del Conchum Blanc. Prosineski. Fernando Hierro. Michel que se abre la segunda banda. Un balón de Michel. El coloca de primeres. Estan l'immenso. Va a dar la entrada de Michel. El único que está en el seu papel. La suya misión es entrar. Habilitar. Habilitar. Colocar balón. Coctillenar. Biblaria. Y eso que está fent Michel. De paso es que no... Tienen la mateixa efectivitat. Ara Caigut Braing. En esta acción de Maná ven falta. El madridista. Esta pentinar. Berkamp. Ya en contraataca el Real Madrid. Este Paco Llorente. Paco Llorente y Lhasa. Errada de Benzina Fernando Hierro. Zamorano que no arriba. Rebutja Siloi. Való per a Prosineski. Lipp Manen que regeix el pas. El croat que es destaca de Lipp Manen. L'ha impulsat fora davant Lipp. Ara aquest era... A favor del Real Madrid. Hi pot ser última acció. Davant la porta de San Limenzo en esta primera part. A Robert Prosineski al llançament. Entrestant, Luis Enrique está fent exercicis de calfament en la banda. El Madrid que acumula efectius davant la porta de San Limenzo. El fórmula a la curta. Pero tampoco el Saixit en esta ocasión son más de Benito Floro porque Butragueña ha perdut la pilota.